En este caso en particular de las mujeres, pero de las mujeres o de hombres y mujeres, mejor dicho, de hombres y mujeres porque hay una polémica, una duda ahí, ¿quién envejece más rápido, los hombres o las mujeres? Y si se da esto, ¿cuáles podrían ser las causas? ¿Qué te parece a ti? Me pareció un tema interesantísimo y para ello ya estamos con el experto Ponchelo, usted señor director, porque estamos ya con el especialista Carlos Sandoval, médico geriatra, que nos acompaña aquí para hablar de este tema que definitivamente muchísimas personas también se preguntan, ¿no? ¿Cuáles son las causas, por ejemplo, del envejecimiento también que sea más prematuro en algunas personas? Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hay tres factores para envejecer, o sea, el factor genético, todos nacemos ya con una carga genética, pero va a representar el 20%, 20 a 30. Los estilos de vida, si son los buenos o los malos. Si uno practicó los buenos estilos de vida y evitó los malos, el alcohol, las drogas. Y el tercero se llaman los determinantes sociales, en dónde te tocó nacer, dónde naciste, te desarrollaste y moriste. Ah, también. No es lo mismo nacer, por ejemplo, en el norte de Europa o en Japón, donde ya la esperanza de vida pasa a los 80 años, que nacer en Sudamérica. Y dentro del Perú, por ejemplo, sí, esos son los determinantes sociales. Entonces, si uno ve el INEI, los resultados estadísticos, vemos que ya en Lima y Callao estamos hablando de un promedio de 80 años. Mientras que nuestros compatriotas de Huancabelica, Purimba, Gallacucho, están por los 74. Ahí también hay diferenciación en ese sentido. La zona urbana o la zona rural, por ejemplo. Lo rural y lo urbano, pero también agua, desagüe, educación. O sea, son muchos factores de ahí que se llaman los determinantes sociales. Y dentro del INEI no es lo mismo estar en casuarinas, no sé, y en los conos, alejados de un pueblo joven, donde no hay servicios. Por las condiciones también, claro. Entonces, todo eso influye. Y en el género, ¿hay una respuesta a quién envejece más rápido, el hombre o la mujer? Definitivamente la esperanza de vida en la mujer, en todos los países del mundo, la mujer tiene mejor esperanza de vida, mayor esperanza de vida. No mejor, mucho mayor. Vive más que el hombre. Vive más que el hombre. ¿Y por qué, doctor? No se sabe, concretamente. Hay teorías. La primera teoría era que, por ejemplo, el hombre iba a las guerras. Se diezmaba la población de hombres. Segundo, que el hombre tenía trabajos más riesgosos, porque el hombre era el cazador, que iba a enfrentarse con las fieras y morían. O que el hombre tenía más hábitos malos, fumaba, bebía, o incluso trabajos más riesgosos. Pero, y ahora que no hay guerras y... Todo eso ha cambiado. Todo eso ha cambiado. Estadísticamente la mujer sigue viviendo más que el hombre. Si el promedio nacional es 76, la mujer vive 78 y el hombre 74. Ese es el promedio. Ahora, no se sabe, concretamente. La teoría más fuerte es que la mujer tiene un cromosoma que se llama el cromosoma X. X, X, y el hombre tiene un pedacito de cromosoma. No, ni siquiera tiene forma de griega, es chiquitito. Si uno lo ve en el microcopio, es una manchita. Es el X, Y. Por ahí están las investigaciones, porque las aves, hay algunas aves machos que tienen XX. Y ellos se viven igual. Ahí en esas aves no hay estudios. Después hay investigaciones hormonales. Por ejemplo, la mujer, cuando llega a la menopausia, caen sus estrógenos. Lo mismo que el hombre. El hombre tiene andropausia. También cae su testosterona, pero no es tan marcado como una mujer. Y el exceso de testosterona al hombre le da fuerza, vigor, pero también le trae problemas cardiovasculares. Y, por ejemplo, en la mujer, en la década del 90, estamos hablando, cualquier mujer que empezaba a la menopausia ya le recetaban hormonas. Pero se vio que no era bueno porque traía problemas cardiovasculares y hoy en día se recetan, pero ya con una indicación precisa de un ginecólogo. Mire, ve, tremendos datos. Doctor Sandoval, hemos salido a las calles, nuestros equipos periodísticos, para hacer una encuesta precisamente y preguntarle a la población qué es lo que opina sobre este tema. Así que vamos a ver. ¿Por qué cree usted que los hombres envejecen más rápido que las mujeres? Porque nos amargamos más. ¿Ah, o sea, cree que porque se molestan más? Sí. ¿Y por qué se molestan más? Ah, o sea, es nuestra forma de ser. Ok, y tampoco tolerancia. También. Quería preguntar, estamos en una encuesta, ¿no? Claro. ¿Por qué cree usted que los hombres envejecen más rápido que las mujeres? Por el ritmo de vida que llevamos. ¿Qué tipo de vida llevamos? El trabajo, el día a día, ¿no? El, ¿cómo se llama? El, ahora que la vida en Lima es bastante movida también, pues, ¿no? El tema político, creo que influye todo también, ¿no? ¿Los hombres se estresan más, seguramente? Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Particularmente sí, ¿no? Ya, buenísimo. Ya. ¿Qué le parece, doctor, esas respuestas? Porque renegamos más, decía uno de ellos. No, acá hay que diferenciar esperanza de vida con calidad de vida. O sea, no es que la mujer envejezca mejor, la mujer vive más. Ajá. Pero no es que envejezca mejor porque la mujer también se enferma. Claro. Y hay enfermedades que son más prevalentes en mujeres y hay enfermedades que son más prevalentes en hombres. Ajá. Todas las artritis, lupus, artritis, esclerosis, estas son enfermedades de mujeres. Las enfermedades tiroides son más de mujeres. Ajá. Incluso el Alzheimer es más de mujeres. También. ¿Sí? Y el hombre, todas las cardiovasculares. Entonces, no es que la mujer envejezca mejor, sino vive más. Vive más. Ahora, hay un mito y esto se puede tomar como broma que no lo es. La mujer no es el sexo débil. Nos han hecho creer el sexo débil, el sexo débil, pero la mujer soporta mejor el frío, el hambre y el dolor, el hombre. El hombre. Totalmente, con estudios. El hombre probablemente tendrá mejor fuerza física para cargar un costal y subirse dos pisos. Eso sí, pero la mujer tolera más... Condiciones adversas. Exacto. Ahora, la mujer también se enferma y se enferma más, pero en esperanza de vida, la mujer no gana a los hombres. Interesante. Mira todos esos datos que estamos descubriendo. Pero también, como usted señala, bueno, antes de ir con esa pregunta, tenemos más respuestas de los televidentes en esta encuesta que se ha hecho en la calle. A ver, vamos a seguir con las opiniones. ¿Por qué crees que los hombres envejecen más rápido que las mujeres? A ver si de repente, a lo margen de que sea hombre o mujer, es siempre el trajín, creo que de uno, o sea, es lo que hace que uno envejezca. O el estilo de vida. Por más que seas hombre o mujer, si tú tienes un estilo de vida saludable, creo que no se van a notar los efectos del tiempo. Digamos entonces, el estilo de vida que podrían tener más los chicos que las chicas. Claro, podría ser. De repente las mujeres se pueden cuidar un poco más, pueden tener un estilo de vida más saludable, quizás sea eso. Ah, perfecto, gracias. A ver, ¿por qué cree que los hombres envejecen más rápido que las mujeres? Bueno, debe ser por el tema de trajín, del día a día que trabajamos, salimos de un lugar a otro, el traslado también, ¿no? Salir de San Juan de Lurigancho a Vía de El Salvador, a Jesús María, el estrés, la preocupación, el tema del estilo de vida, y el descuido personal de cada hombre también. Nos descuidamos mucho porque estamos pensando más en la familia que en uno mismo personalmente, ¿no? Eso podría ser. Bien, ahí vemos algunas respuestas que definitivamente tienen su carga también de machismo, ¿no? Veía tu rostro, Cintia, con esas opiniones y ya te ibas transformando. Claro, porque dicen, no, nos tenemos que transportar de tal distrito a tal, la mujer también lo hace, la preocupación por la familia, la mujer también la tiene, ¿no? Entonces, vemos algún sesgo. Hay un componente social, como les decía, los determinantes sociales, y dentro de los determinantes sociales hay un factor cultural. Por ejemplo, en otros países es muy normal las cirugías plásticas, aunque ahora los hombres también se están sometiendo a todo tipo de cirugías. Entonces, eso ya no tiene que ver, eso influye. Los buenos hábitos, como dije, y el acceso, o sea, lo que se llaman determinantes sociales, donde te tocó nacer. Hay un estudio, inclusive en Europa, que los adultos mayores de España se ven más envejecidos que los del norte. Es un estudio, y es porque tienen un estilo de vida más joven, usan ropa más moderna, cirugías plásticas, ejercicios. Inclusive, por ejemplo, en Brasil, por ejemplo, es normal que una mujer de 40, 50, 60 años, es un bikini. Claro. Mientras que ya en nuestro país una chica de 30 lo está pensando. Pero ella es un factor cultural. Claro. Entonces, todo eso influye. Claro, pero ahí, digamos, iría más por el tema estético, de cómo se ve la persona, pero quizás no tanto con el tema de cuánto pueda llegar a vivir, o la calidad de vida que uno pueda tener también. Sí, dentro de los determinantes sociales, es por eso que nuestros hermanos del trapezo andino en la sierra tienen menos acceso a la salud, tienen menos oportunidades que los que están en Lima y Callao, donde la esperanza de vida está en 80. Arequipa también está en 79. Ayer estuve revisando las estadísticas del INE. Entonces, y es porque en los hospitales de las grandes ciudades tienen mejor acceso a la salud, de ahí que tienen controles y etc. Ahora, el acceso a la salud no significa tener grandes hospitales como el Rebaleati o mientras haya un buen sistema de atención primaria, que es el talón de Aquiles de la salud peruana, pero uno tiene un buen sistema de atención primaria. En otras oportunidades yo lo he criticado, porque se necesita desarrollar atención primaria y simplemente es copiar modelos de otros países que les ha ido bien, Canadá, Cuba, que tiene un sistema político diferente, tiene un buen sistema de atención primaria. Pero que es básico además, no es lo que pasa. Y Canadá e Inglaterra, que tienen otro sistema diferente a Cuba, también tienen un buen sistema de atención primaria. El que tiene un buen sistema de atención primaria es Estados Unidos, pero tiene la medicina más tecnológica del mundo, pero muy cara. Es un sistema totalmente diferente. Bien, doctor, muchísimas gracias por ampliarnos un poco más el tema y las expectativas de vida que hay cuando uno ya llega también a la tercera edad. Le agradecemos, por supuesto, al doctor Carlos Sandoval, médico geriatra. Bueno, queda claro de que tú vas a vivir más que yo. Eso está muy bien. Muy bien. Felicitaciones. Bien, vamos a...